hola amigos cómo están bueno vamos a quitar la cuenta google de este Samsung que es una 10s está en su último parque de seguridad última utilización android 11 fácil sencillo y rápido amigos no necesitas un conocimiento tan grande para quitarlo porque el posicionamiento es fácil y te voy a explicar bien 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 bueno a continuación que vamos a hacer te voy a explicar brevemente lo que vamos a hacer vamos a degradar a degradar el sistema operativo de android 11 android 10 única forma de hacerlo en este teléfono veo lamentablemente que esté la única forma de hacerlo degradando pero es algo muy fácil si ya tú conoces el tema abajo en la descripción amigos estaré el link de la del firmware de la ron del software para meterlo una vez como din hay que desplasear ese ese firmware que está en la descripción esa es la solución para degradarlo android 10 y después hacerlo con el método antiguo de desbloqueo que también toma la inscripción un videito donde yo te explico cómo saltar esa cuenta en android 10 bueno amigos pero si tú desconoces todos estos temas entonces te invito para que veas el vídeo completo y veas lo fácil que es bueno amigos vamos directamente a la pc vamos aquí a la pc ahí te voy a dejar unas páginas una página donde vamos a descargar el software en descripción amigos está y se llama sam w aquí simplemente aquí en ese buscador vamos a poner nuestro modelo que es un a 10s así ponemos así cogemos la referencia de nosotros en mi caso es a 10 0 7 m vamos a seleccionar esto va a cargar ya la página y aquí me va a mostrar lo que es a 10s lo que las especificaciones y aquí van a estar los software pero a mí que me interesa que sea android 10 y que tenga el mismo binario de android 11 bueno ya te voy a explicar un poquito más yo creo que todo ahí si tú estás en otro país o quieres quieres que esté tu software de tu país tú seleccionas tu país seleccionas en mi caso yo estoy en colombia vamos a seleccionar colombia y volver a cargar la página listo aquí están los software colombiano de a 10s y vamos ahora a filtrarlo vamos a buscar aquí en bit ss w red vamos a poner el último binario porque ese binario último es la última actualización que es android 11 y vamos también en versión de android vamos a tocar android 10 amigos vamos a cerrar esto entonces aquí qué pasa aquí me muestran los resultados del país que seleccionamos con android 10 y binario 5 que es el último binario que está ahí que tenemos en android 11 entonces qué hacemos seleccionamos cualquiera ponemos acá y vamos a descargarlo yo le cargo por dólar direct que solamente aquí tocar aquí llamando handle todo lo ve y esperamos que cargue esto bueno aquí no cargó esto bueno aquí ya mira ya comenzó la descarga amigos ya está descargando listo ya lo tengo descargado entonces eso es lo importante amigo de descargar el software anterior eso es lo importante amigo descargar la versión anterior de android que android 10 con el mismo binario que tenemos en android 11 que en este caso es binario 5 listo aquí está el software amigos que que procedo a hacer vamos a descomprimirlo vamos a descomprimir aquí está descomprimiendo el archivo mientras tanto también te voy a dejar en la descripción unos programas que tenemos que tienes que tener que es odin ahí en la descripción está el link directo para que tú descargues y también vamos a descargar los controladores de los teléfonos samsung amigos para que haya la comunicación una buena comunicación entre computador y el programa ya quienes el programa va a detectar nuestro teléfono y el coche los controladores son importantes ya que es el que permite la comunicación entre el computador y el teléfono amigos entonces es el puente entonces vamos a esperar que descomprima esto listo amigos ya vamos a descomprimir aquí se va a quedar una carpeta es esta es la carpeta del firmware aquí está todo el firmware del a 10s android 10 binario último para degradarlo amigos es importante saber eso que el binario debe ser el último porque si no nos va a dar file en el en el proceso de placer y también mientras tanto yo descargué también el odin aquí está el odin amigos también lo vamos a descomprimir descomprimir esto no pasa casi nada aquí está lo metemos acá aquí me voy a mostrar el programa que nos va a ayudar a hacer esto aquí está vamos a hacer un acceso directo vamos a copiar vamos a copiar acá copiar y vamos a poner aquí un acceso directo amigos esto es bueno ya tenemos el odin entonces es importante estar a los controladores de saldo no se facilito descarga listadas como cualquier programa y ya apenas que hagas este ya vamos aquí a vamos a abrir odin una vez abrimos odin manda este mensaje y aquí está el programa amigos listo ahora que hacemos ahora vamos hacia el teléfono y vamos a necesitar un cable usb en nuestro para conectarlo a la pc amigos listo aquí vamos a conectar este cable usb y vamos a conectarlo ahora lo que vamos a hacer aquí en el teléfono es apagarlo amigos vamos a apagarlo porque vamos a entrar a un modo placebo o modo download amigos vamos a buscar volumen arriba y abajo vamos a sostenerlo amigos y vamos a conectar el cable usb con estos volumen sostenidos tanto arriba o abajo para entrar el modo s vamos a esperar que salga la pantalla verde aquí está amigos ya entró en modo download vamos a subir volumen arriba ya entró aquí entró entonces dice downloading y aquí vemos que en el odin se marca una casilla en color azul aquí está y aquí hay unas casillas esa casilla lo que vamos a rellenar con el firmware que descargamos entonces vamos a comenzar en orden vamos en el bl 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 vamos a hundir acá entonces ahora vamos a buscar donde tenemos el software si lo tienes en carpeta download o en alguna ubicación que tú lo ubicaste ya tú sabes entonces yo en mi caso lo tengo en escritorio vamos a seleccionar el escritorio y vamos a ir en el software que es este este la carpeta y vamos a seleccionar la carpeta que comienza con bl también vamos a esperar que cargue ese archivo y vamos a hacer lo mismo con ap aquí ya se queda seleccionar esta carpeta vamos a seleccionar ap ap se puede demorar un poquito más ya que es el más pesado de todos cuando ya cargó no te preocupes fue bastante rápido que posee el vídeo pero siempre bastante entonces vamos a hacer lo mismo con el cp vamos a seleccionar el mismo nombre cp y aquí vamos en csc vamos a seleccionarlo también amigos y aquí está ya están todos cargados todos los partes del firmware cargada entonces aquí tenemos el teléfono vamos a colocarlo aquí tú veas qué va a pasar y aquí vamos en la parte de estar estar y aquí va a plasear el software amigos aquí en este proceso estamos degradando el firmware de android 11 android 10 y también su seguridad para aceptar esta cuenta amigos te invito para que te suscribas al canal para que estés atento a estos métodos nuevos y la ley activa la campanita para que tengas notificaciones cualquier duda comenta amigos y no olviden hacer esto para vencer el algoritmo de youtube y que este vídeo se impulse más esto vamos a esperar voy a pulsar el vídeo para esperar que esto cargue amigos lo que voy a plasear ya y ya en esta inició aquí dice está dando actualizaciones vamos a esperar que instale esto esperar ya está iniciando amigos vamos ya te felicito amigos eres un crack ya lo acabas de bajar de android 11 android 10 y solamente es que esperar que ni si para demostrar de que está en android 10 iniciando android listo aquí está comencemos ya con la interfaz de android 10 amigos tiene cuenta porque aquí debe salir accesibilidad entonces ya abajito en la descripción tengo el método de cómo saltarla en esta seguridad que es Android 10 pero antes verifica amigos verifica si te la piden muchas veces me ha pasado que yo lo desgravo y se quita la cuenta simplemente si tiene la cuenta ahí abajo en la descripción está el método de cómo quitar esto que es súper fácil amigos este método para sacar esta cuenta en android 10 lo vamos a ver para ver si tiene vamos a ver si Google cuenta Google para ver si podemos solamente realizar esto o realizar también este método comprobando información vamos a ver si tiene cuenta o no bueno amigo mi caso no tiene cuenta no tiene cuenta por eso intenta llegar hasta aquí para que te pide la cuenta y si te la pide ya tú sabes en la inscripción el vídeo de cómo saltar esta cuenta súper fácil también al final del vídeo vas a encontrar un vídeo súper rápido vamos a saltar esa cuenta para modo experto bueno amigo entonces sabes suscríbete nos vemos en el próximo vídeo en la próxima parte de seguridad y esté atento al canal hablamos y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!